Yo no le temo a la soledad, si yo nací solo, y me amenazas que te vas. Y si tú crees que me vas a venyorar, ese gusto no te lo voy a dar, creo que sin ti estoy mejor. Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se lo lleva el viento, nada de esto importará. Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se lo lleva el viento, nada de esto importará. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti, mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, la vida voy a vivir. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti, mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, la vida voy a vivir. Conseguí de los míos, buscando un nuevo camino, olvidando los problemas, voy a disfrutar de los míos. Se acabaron las lágrimas y todo tu menos drama, a ti nadie te dejó, tú sigues en la que te marchaste. Ahora me toca por la noche rumbear, con mis panas allá, dividí la vida, ven. Y no me importa lo que pueda pensar, ya no voy a sufrir, porque tú te largaste. Y si me dices que tú te vas, quedo solito y eso es mejor, que tal con alguien que no te quiere, yo sé que otra me da el valor. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti, mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, la vida voy a vivir. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti, mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, la vida voy a vivir. No voy a llorar por ti, me acuerdo de esos días como me hiciste pasar de mal y ya no aguanto un día más sufrir. Quiero vivir la vida como hace tiempo no vivía, porque ya llegó mi tiempo más, ya no siento nada. Ya se acabó de rogar y me buscando a nadie con quien jugar, que ya no siento nada. Ahora van a disfrutar, yeah. Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se lo lleva al viento, nada de esto importará. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti, mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, la vida voy a vivir. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti, mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, la vida voy a vivir. Yeah. N-I-C-K, Nicki Nicki Jam, De La... La industria inda. Yo' Vip. Saga Wild Black, Denny Wayne, DJ Black. Ja, 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 Ja. Vimo los Cielos. Ya tú sabes, yo. Cielo Vip. Gracias.